Bueno, chicos, Jorgito, ¿cómo no toquiste el violín? ¿Era ideal para el violín? ¿Tocás el violín de verdad o es una... Sí, soy músico, Ángel. No, no, yo no desconfío de eso, pero bueno, el violín no es tan habitual. No quiero ser tan atrevido y traer todos los instrumentos. De hecho, en un momento pensamos hacer el piano y todo en un duelo. Claro. Claro, pero piano y guitarra han traído, por ahí el violín era un poco más original. Lo teníamos ahí. Tráelo un día, tráelo un día y dedícale a Marcelo. Chicos, me gustó, la verdad me gustó. Me parece que lo fundamental acá es que hicieron una buena elección y una buena versión. Se arriesgaron a cantar sin pista, a hacer música en vivo con la guitarra de Jorge, sin tener corito, sin ningún ayudín extra. Luciana tiene una voz alineada, como se muestra muchas veces ella, pero para mí estuviste afinada la mayor parte de la canción. Jorjito ya sabemos que canta muy bien, hicieron muy buena dupla. Quizás me hubiese gustado un poquito más solo Jorjito en algún momento, que canta y tiene una voz potente, pero la verdad me recontra sorprendieron. Chicos, felicitaciones. Vamos todavía, señores, el voto de Ángeles, un 9. Vamos todavía. Votación de la señora Guishermina Valdez. Hola, Lu, Jorjito, ¿cómo vas? Sol, Majo. Lu, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te dedicas a esto? Sí, la verdad, Jorjito me dice, pero bueno, qué sé yo, es difícil también. Pero, a ver, te sentí relajada, nunca te vi la cara tan relajada y disfrutando tanto algo, sin estar tan pendiente quizás de otras miradas, como nos puede pasar a muchas en un contexto así. Sentí que te pudiste conectar, como que vi, en lo artístico, tu mejor versión. No sé si se entiende lo que quiero decir. Como te vi hermosa, tu mamá es tú hermosa, Mati. ¿Mato? Hermosa, porque no... Sí. Sí, sí. Sí. No, bueno, porque no sé si sos o no cantante, pero no te dedicas al 100, así que para mí fue una dupla hermosa. Con Dante tengo que cantar. Que lo amo a Dante. No, estuvieron muy bien. Está por ahí Dante. ¿Hasta acá? Sí, Dante viene. Dante y Elena son los... Yo lo amo, lo amo a mi sobrino. Los asesores artísticos nuestros de mamá. Ahí está Elena, que está allá atrás. Elena, ¿dónde está él? Elena está al lado de la cámara, siempre al lado de la cámara. Tres, está Elena, por favor. No se tape, Elena, que así la queremos ver. Elena, que está ahí. No se puede acolorar, Elena. Y Dante canta por ahí. ¿Cómo le mandó un mensaje? Debe estar comiendo un sushi acá por la social science. Bueno, cierro. No son cantantes, no estás entrenada al 100, digo, no es lo tuyo. Así que por eso esta nota es para ustedes. ¡Señores, 10! ¡Vamos! ¡Todavía, señores, vamos! ¡10, 19 hasta acá! ¡10, 19 hasta acá! ¡10, 19 hasta acá! ¡1, 2, 1! ¡Se han gris de tocarme la cara! Votación de la señora Jimena Barón. Bueno, Luli, Jorjito y equipo. Luli, creo que pasó esta vez con esta oportunidad que te saliste de esa pose que al menos yo te mencionaba tanto y se te vio muy hermosa y muy relajada y muy dulce. Es verdad que tenés un tono, un color muy dulce. La canción quedó muy bien. Jorjito, vos me sorprendiste. Cuando dijeron a capela, claro, no entendía. La dije, se equivocaron, pero bueno, estaba súper planchada de pista. Estaban ustedes como casi solo la voz, que es muy arriesgado y lo valoro muchísimo. Y la verdad que se armó un clima lindo. A mí me gustó todo. Me gustó, se armó como una especie de fogón y fue muy... Lo disfruté mucho. Jorjito, por ahí, me hubiese gustado que no esté todo el tiempo haciendo esa voz arriba y que participe un poco más porque es muy talentoso y tiene una voz muy linda. Como que llegó un momento que por ahí fue un poco monótona la elección de las voces que hicieron. Es mi sensación. Y Luli, me distrajo por momentitos algunas cosas de pronunciación. Porque bueno, los Beatles los tengo, todos los tenemos muy conocidos. Y nada, por momentitos un tema así del inglés. Pero me gustó mucho, chicos, lo que hicieron. Fue un placer, Luli. Señores, le gustó mucho a la señora Jimena Barón que le pone un 7. 26, excelente. Ya están entre los 16 mejores casi del programa. Votación final del concejal, el señor Hernán Piquín. Chicos y equipo, bienvenidos a La Pista. Me gustó, me gustó mucho. Te vimos realmente tranquila. Me gustó que Jorjito no haya cantado encima tuyo, que haya siempre estado, que sea tu voz la más escuchada. Me gustó. La verdad que me sorprendió. Muy bien, vamos todavía. Aguantetito. Señores, ahí está el voto. Seguirte el cine de Hernán Piquín, que lo vamos a conocer en un ratito, nada más.